Este servicios empresariales, promotor de los productos de domótica inalámbrica MyWay y de distribución de energía Megabarre, con el afán de brindar soluciones tecnológicas innovadoras, se complace en invitar a los arquitectos para presentarles las charlas. Técnicas de productos para instalación de domótica inalámbrica, con posibilidad de control desde cualquier lugar del mundo. Una solución para valorizar el metro cuadrado de su obra y traer confort, tecnología y ahorro de energía eléctrica para sus clientes. También hablaremos de distribución de energía en edificios en altura, shopping centers, hospitales, entre otros, con posibilidad de medición remota. El encuentro se llevará a cabo el próximo día martes 2 de julio a las 19 y 30 horas, en las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Desde ya agradecemos su atención y esperamos su presencia en este evento. ¡Gracias!